¿Quién te saqueó? A ver, voy a mirar un poquito más. ¿Quién te saqueó el lunes de sala? ¿Quién el gl站 a el brazo? ¡Llegando una rosa que ya se cualquiera! También el pedigrafo de la patia va a subir el barrio de la patia. También el pedigrafo de la patia va a subir el barrio de la patia. Música ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!